El mayor se desmayó hoy en la foto oficial de Chivas, donde no sacaron... Yo me imaginaba que iban a llegar en Ferraris, todos vestidos con su ropa Ferrari. No, no, no. Llegaron e hicieron ahí un mapa de México muy bonito, muy cordial. No, no hicieron nada. La escuela que iba a Schumacher, Michael Schumacher iba ahí. Rojo, nada más la marca deportiva, ¿no? Y estuvimos...